He escuchado hablar de ella, que para mí no es molestia Pero no quiero que hablen así Y siempre tengo de pensar, que en otros brazos estará Que no esté para estar en mí Tú eres un hombre, yo lo sé, pero piensa una caldía Cuando esa niña vino a ti Al principio fue tu enemigo, no comprendiste lo que ella dijo Tú eres su hombre y no su amigo Como yo amaba a esa mujer Como un niño está en sus manos Está en sus manos Así yo amado Siempre jugué su corazón Y me daba su calor Aquellos días Aquellos días Es un marido de Navidad Brought happiness to a song Laughing all together Dancing twists and rock and roll Angels came from heaven Miracles in the air It's you and me together Nothing can be better Yeah I like the weather La 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 Magic whip Magic whip Magic whip Magic whip La, 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 la Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir A borrarte para mi cual eligió Y tus besos lo he encontrado El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el viento Todo el mar Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida cada vez Sin tu amor No viviré 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!